Hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice un automóvil recorre diariamente un trayecto de 24 kilómetros 6 octómetros y 4 decámetros tardando dos horas cuál es el camino o cuál es el camino en metros recorrido en una hora bueno entonces lo primero que tendremos que hacer es llevar absolutamente todo a metros para saber el recorrido en dos horas en metros y luego dividirlo en la mitad no dividirlo por dos para que en lugar de dos horas sea sólo una hora bien entonces hacemos eso primero comencemos con los kilómetros si nosotros recordamos un kilómetro es equivalente a cuánto un kilómetro es equivalente a mil metros entonces nosotros nos preguntamos cuántos metros serán 24 kilómetros y operamos y operamos entonces decimos x es igual hacemos una regla de tres simple y multiplicamos en aspas sería 24 kilómetros multiplicado por mil metros dividido por un kilómetro ya está arriba y abajo simplificamos lo que se puede en este caso los kilómetros y nos queda 24 por mil entre 1 24 por mil 24 mil entre 1 24 mil metros bien entonces hasta allí ya sabemos que ha recorrido 24 mil metros pero sólo hemos transformado los kilómetros ahora hay que transformar los hectómetros nosotros decimos un hectómetro equivale a cuánto equivale a 100 metros entonces nos preguntamos cuántos serán 6 hectómetros y planteamos la regla de tres simple multiplicamos en aspa sería 6 hectómetros multiplicados por 100 metros divididos por un hectómetro y simplificamos todo lo que sea posible en este caso arriba el hectómetro abajo el hectómetro nos queda 6 por 100 entre 1 6 por 100 600 entre 1 600 metros hasta allí sabemos que ha recorrido 24 mil 600 metros pero aún nos faltan 4 decámetros lo mismo exactamente lo mismo decimos un decámetro a cuánto equivale un decámetro equivale a 10 metros entonces a cuánto equivaldrán los 4 decámetros que ha recorrido 4 decámetros que recorre multiplicamos también en aspa sería 4 decámetros multiplicados por 10 metros divididos por un decámetro simplifico todo lo que puedo simplificar decámetro arriba decámetro abajo y multiplicamos 4 por 10 entre 1 4 por 10 40 entre 1 40 en este caso 40 metros bien entonces ya podríamos nosotros decir cuánto es el recorrido total en dos horas entonces decimos recorrido recorrido en dos horas cuánto es el recorrido en dos horas es la suma de todo lo que hemos ido hallando 24 mil metros 24 mil metros más 600 metros más 40 metros entonces ese es el recorrido que ha tenido en dos horas como son sumas vamos de izquierda a derecha 24 mil más 600 24 mil 600 24 mil 600 más 40 24 mil 640 entonces ese es el recorrido que ha tenido durante las dos horas este automóvil pero la pregunta no me dicen cuánto recorrió en dos horas me dicen cuál es el camino en metros recorrido en una hora bueno si este es el recorrido en dos horas en una hora el recorrido sería la mitad no en una hora sería la mitad entonces todo lo dividimos entre dos sería 12 mil 320 metros si la mitad exacta bueno como se trata de un problema hay que redactar una respuesta y decimos respuesta decimos este vehículo si este vehículo habrá recorrido 12 mil 320 metros en una hora punto y esa de allí sería nuestra respuesta correcta si esa de allí sería nuestra respuesta correcta nada más entonces primero el recorrido de dos horas que está dado en kilómetros hectómetros y decámetros lo hemos ido pasando a metros cada uno de ellos sumamos cuánto ha sido el recorrido en dos horas pero como la pregunta nos pide solamente el recorrido de una hora lo dividimos sumamos entre dos y llegamos a nuestra respuesta final bien espero que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau